Compañeros, ¿qué tal? Un cordial saludo para ustedes y para todos nuestros televidentes. Pues este es el resultado de lo que ocurrió en horas de la noche y la madrugada acá en el sector del Tintal, o muy cerca al barrio Andalucía, en donde esta bodega que estamos viendo en imágenes, pues sufrió un incendio. Lo que están viendo ustedes es el portón que resultó bastante afectado, no solamente de esta bodega, sino de las viviendas aledañas. Nos encontramos con el señor Claudio. Muy buenos días. Bueno, ¿a qué hora se terminó ya la labor? Y pues ustedes manifiestan como habitantes del sector que han tenido problemas con la energía, pues causa inquietud en la comunidad justamente ese tema. Muy buenos días. Sí, en efecto, de tiempo por acá ha habido altibajos en el sector. Hemos presentado quemado de transformadores, de cajas de repartición. Y pues no con esto quiero asegurar de que de pronto el incendio que pasó acá haya sido por culpa de Nelcoenza, pero sí vemos con preocupación que de un tiempo para acá los altibajos han sido frecuentes. Ayer precisamente duramos tres horas sin servicio de energía y cuando llegó se presentó una gran variación de alumbrado público y de alumbrado interno. Esto pudo haber causado sobrecargas y pudo haber causado daños en más de una vivienda. Nosotros nos comunicamos y la atención pues fue un poco demorada y no sabemos si lo que sucedió acá haya sido por parte de esos subibajos. Y igualmente pues aquí hay una empresa de plásticos donde fabrican productos a base de plásticos y no sabemos si fue a raíz de eso. Don Claudio, pues bien, la investigación está a cargo de un cuerpo especial de los bomberos de Bogotá que llegaron. Fueron necesarias tres máquinas para atender la emergencia. Dos viviendas que están aledañas a la bodega pues resultaron afectadas. Incluso una que está al respaldo es una de las más complicadas. Sin embargo, pues no se registraron personas heridas. Sí, gracias a Dios no se presentaron. Este es un sector residencial, aunque hay algunas empresas, pero pues el accionar de la comunidad, de nosotros los directivos de junta hicimos. Logramos hacer de que la comunidad evacuara pronto, ya que pues como pueden darse cuenta a su alrededor hay varias viviendas que se vieron afectadas. Bienes de personas que están, que son necesitadas y que se han sido vulneradas, acabadas en sus cosas personales. Don Claudio, muchísimas gracias, pues espera que en horas de la mañana finalmente lleguen entidades del distrito y se haga un censo de los afectados para brindar algún tipo de ayuda. Se habla de la llegada de la Secretaría de Integración Social y también de Lidiger a revisar qué ocurrió, pues finalmente el resultado y hablar con las familias para brindarles una solución, una atención y un acompañamiento. Por el momento es toda la información. Continúen con Más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.